¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición Sábado de 24 Horas. Vamos con el desarrollo de las informaciones. Pamplona Alta en San Juan de Miraflores ha sido tomada por las pandillas. Los vecinos viven aterrados por las constantes peleas en la zona. La edición Sábado de 24 Horas Como 20 cada grupo. Pasadas las 7 de la noche, sobre todo los viernes y sábados, los vecinos de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores no pueden salir de sus viviendas por temor a ser víctimas de la violencia callejera. Estamos ubicados en el Parque Virgen del Buen Paso, que funciona al lado de una institución educativa de educación inicial y también de una parroquia. En nuestras imágenes podemos ver la escalera, una de las escaleras de este parque, en donde los jóvenes, que es de los 11 años, se reúnen para consumir alcohol y consumir drogas con sus compañeros de pandillas. Estas agrupaciones delincuenciales ya no son integradas solo por varones. Las mujeres comienzan a tomar con el celular fotos, todo lo que hacen, el pandillaje. O sea, ellas se sienten orgullosas de esta práctica delincuencial. Quieren ganar a la U con la alianza. Porque siempre está, o sea, la U está de este lado y la alianza está del otro lado. Entonces los dos se encuentran aquí y comienzan a romper todo. Y nosotros estamos cansados ya, de verdad. Así de preocupante es el día a día de los vecinos de Pamplona Alta, quienes a pesar de contar con un moderno centro de vigilancia del municipio de Lima y cámaras de seguridad, no sienten el trabajo de las autoridades. Viernes, sábado, es los días que nosotros ya ni dormimos del miedo, o tenemos que estar paradas toda la madrugada con palo, botar los que se vayan a otro lado a guerrero. A pesar de esta constante intranquilidad que salió a relucir el pasado 31 de octubre, cuando un joven fue acuchillado en el asentamiento humano Yachayhuasi, el municipio de San Juan de Miraflores considera que el pandillaje se ha reducido.